Dale, esquina que mira, dale guerra al que espera, dale amor a la guerra, dale, 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 calma la prisa, dale al que arbeitet sonrisas, dale tiempo a tu instinto, dale, dale, dale un vivir distinto, dale fuerte a lo injusto, dale justo y sin freno, dale, dale, dale la vuelta al mundo. Dale color, dale corazón, que alumbra el día, eh, dale color, yo digo dale, dale, hoy dale al rumbo alegría Dale, la agua entra al mundo, dale Son las cosas como son, pero sentirlo no vale, por eso dale Dale a la vida a besos, dale al andar pasión, dale revolución, dale, dale Dale todo el impulso, dale fuerte a lo injusto, dale justo y sin freno Dale la vuelta al mundo, porque son las cosas como son, pero sentirlo no vale, por eso dale, dale la vuelta al mundo Dale color, dale corazón, que alumbra el día, eh, dale color, yo digo dale, dale, hoy dale al rumbo alegría Dale color, mueve al mundo en tu imaginación, dale corazón, que se iluminen los senderos prohibidos Nunca tengas miedo en escuchar tu voz, dale color, que no te quiten las ganas de ser viento Y siento que la vida es un pulso, dale magia a este caminar convulso y volver a reír Dale la vuelta al mundo, dale, dale la vuelta al mundo Dale color, dale corazón, que alumbra el día, eh, dale color Yo digo dale, 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 hoy dale al rumbo alegría Dale, dale, dale la vuelta al mundo Dale, 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 dale la vuelta al mundo Dale, 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 dale Gracias por ver el video.